¡Gracias! 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 Nos hemos ya manchado bien El alma entera Y lo peor es que seguimos Presos de este odio intenso Míranos que ha sido de nosotros dos Excombatientes de un amor Que nos llenó de vida Míranos en este ring desolado Poniendo opresión de su honor Que solo siembra heridas ¡Qué estúpidos los dos! Que diste esta bajada de entero ¡Vamos, amigos de Chile! Quiero ver esas manos bien arriba Y ahora admíranos Que ha sido de nosotros dos Excombatientes de un amor Que nos llenó de vida ¡Oh, míranos en este ring desolado! Poniendo opresión de su honor Que solo siembra heridas ¡Qué estúpidos los dos! ¡Qué triste esta bajada del telor! ¡Qué triste esta bajada del telor! Gracias.